Oigan, pues, esta es la imagen satelital que reportan, donde pues se muestra el momento antes y después de los ataques con drones a esta universidad que es de fuerzas especiales allá en Checheny, en Rusia, ¿no? Fueron, pues, drones que habrían generado incendios en esta zona, en estos edificios que estamos viendo. No había en ese momento, pues, mucha gente. Alcanzaron a evacuar, pero sí, evidentemente, llamó la atención y enojó bastante a Kadirov, ¿verdad? Un personaje, pues, que también ha sido siempre muy controvertido y, bueno, pues, últimamente ha habido ataques hacia Chechenya que han estado pegando y que han estado generando inestabilidad en el gobierno que tiene Kadirov, muy duro, por cierto, allá en esa región del sur de Rusia, ¿no? Otro asunto también interesante de lo que está pasando en el mundo es que Corea del Sur alerta de un inminente lanzamiento de un misil de largo alcance por parte de Corea del Norte. Se están viendo movimientos ahorita en Corea del Norte. Las autoridades de Corea del Sur están alertando el día de hoy 29, que 30, ¿no? 30, ya estamos a 30. El día de hoy, miércoles, se está dando ya un aviso de que están viendo movimientos inminentes por parte de Corea del Norte para hacer un lanzamiento de un misil balístico de largo alcance. Insisto, esto es de parte, o sería de parte, de Corea del Norte, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe? A ver, vamos al detalle. La Agencia de Inteligencia de Defensa Surcoreana ha indicado, tras una serie de análisis, que el lanzamiento podría tener lugar en cualquier momento, del 5 de noviembre para atrás, ¿verdad? En cualquier momento a partir de ahora. Esto pudiera ser, en relación a las elecciones que se están viviendo en Estados Unidos, pudiera ser por mil cosas, ¿no? Ya ven que a Kim Jong-un, pues, le encanta lanzar misiles, pero estos son distintos porque son misiles balísticos de intercontinentales, ¿no? De largo alcance, dicen. Bueno, parece que los preparativos intercontinental no se sabe, aunque es lo que asegura Corea del Norte, pero no se sabe realmente si tienen capacidad de eso. Pero lo que sí es que los preparativos se están completando, casi están ya al 100% para el lanzamiento de estos misiles. Según lo que reportan, sería un misil que implicaría, pues, que no sabe a dónde se va a lanzar, que implicaría, pues, que, evidentemente, Japón, Corea, etcétera, tendrían que estar listos para reaccionar en caso que los pongan en riesgo. Los preparativos para un lanzador están completos y se han desplegado en una zona determinada. Según puntualiza Corea del Sur, Corea del Norte tiene previsto poner a prueba su tecnología para la reentrada de cohetes en la atmósfera, ¿verdad? Y esto, pues, bueno, obviamente estará siendo observado por Occidente, ¿no? Por específicamente Corea, Japón y Estados Unidos, principalmente. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha advertido, está alertando, el gasto militar ruso se está encaminando a superar la cantidad de dinero que utilizan los 27 países de la Unión Europea. Imagínense ustedes, el gasto de Rusia en defensa está en proceso de superar el de los países de la Unión Europea en su conjunto, todos juntos, imagínense. Por eso están pidiendo intensificar los esfuerzos en ese ámbito. La guerra de Putin contra Ucrania es la mayor amenaza a nuestra seguridad. Este año el gasto en defensa de Rusia está en proceso de superar las cantidades colectivas de todos los estados miembros europeos combinados, habría dicho von der Leyen. En ese sentido, la presidenta de la Comisión Europea, que repetirá el cargo durante los próximos cinco años, pidió a los 27 países de la Unión Europea que obviamente, pues, empiecen a ponerle más dinero, que le aceleren con ese tema, porque, pues, si no, Rusia les come el mandado por la enorme cantidad que está invirtiendo en el tema militar. Pues, bueno, ahí está, insisto, la aceleración cada vez más grande de una militarización a nivel global, ¿verdad? Bueno, ahí está el asunto tremendo, vámonos a otro tema. Y mientras se gasta, pues, este, todo este tema, todo este dinero, y Putin apunta a una gran guerra, o sea, a una guerra mundial, vamos a decir, ¿no? Y Kim Jong-un, pues, parece que va más o menos por la misma, etcétera, pues, la Fuerza Aérea de Estados Unidos está gastando dinero, pero a lo mejor no de manera muy eficiente. Seguramente, Boeing, esta empresa tan controvertida, ha sobre, pues, ha hecho sobrepagos, digamos, ¿no? La Fuerza Aérea ha hecho sobrepagos a Boeing de 8000%. Esto, por ejemplo, por detalles tan equis como dispensadores de jabón para el baño de los aviones del C-17, según lo que está reportando el mismo Pentágono. Bueno, el Pentágono tiene un organismo de control, de revisar, pues, cuáles son los costos y, pues, no más que no se pasen de lanza, ¿no? Y se dieron cuenta que Boeing está cobrando cantidades exorbitantes de hasta 8000% más. Imagínense ustedes. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está pagando demasiado por piezas de repuesto del C-17, incluidos los dispensadores de jabón de baño, según este mismo organismo de control del Pentágono. Los dispensadores eran 80 veces más caros que la alternativa disponible comercialmente. Según este nuevo informe del organismo de control, la Fuerza Aérea de Estados Unidos pagó de más por las piezas de repuesto para el avión, pero en cantidades exorbitantes. La oficina del inspector general del Departamento de Defensa publicó y la información relacionada a esta auditoría para determinar si la Fuerza Aérea está comprando piezas de repuesto a precios justos o no. Y pues claramente, digo, pues ahí está la crítica que se hace a este asunto, ¿no? Pues bueno, otra nota más negativa, ¿no? De los malos manejos que hace por ahí Boeing. Otro asunto que también llama la atención es que en Israel está emitiendo una advertencia en este momento de evacuación para la ciudad de Valdec. Este es en el este de Líbano. Vamos al detalle a ver dónde se encuentra esta ciudad, este lugar, pero se está pidiendo obviamente evacuación, pues porque seguramente vendrá algún bombardeo en la zona. Vamos a ver dónde se encuentra este lugar. En esta zona del este de Líbano, ¿no? Acá está la frontera con Israel, de este lado, ¿no? De este lado. En esta zona ligeramente al norte, arriba de Beirut, digamos, es Valbec, ¿no? Esta es la zona que se está pidiendo evacúe. Es precisamente la zona donde opera Hezbollah. Hezbollah opera en dos zonas, en el sur y en esta zona, ¿sí? Ahí opera Hezbollah. Entonces, pues bueno, no me sorprende que sea esa zona. El ejército israelí emitió una alerta de evacuación para los residentes de toda la ciudad de Valbec, en el este de Líbano, así como en las zonas aledañas y las rutas principales del Valle de Beca. La zona marcará, pues, una evacuación importante en la que incluye un antiguo complejo de templos romanos, inscritos, por cierto, como un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que 2.790 personas han fallecido después del 8 de octubre del 2023 y 12.700 han resultado heridas. Esto desde que inició, digamos, el conflicto el año pasado. O sea, desde el día 8 de octubre, o sea, un día después de que empezó, que atacó Jamás, a partir de ahí se reportan ya casi, pues son casi 2.800 personas que han perdido la vida, 12.700 que han quedado heridos. En el caso de ellos, no hacen la diferencia de cuáles de esos 2.790 son miembros de Hezbollah y cuántos son civiles. Esa división no la hacen ellos, ¿verdad? Bueno, también aclarando eso. Vámonos a los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!